En Panamá hay varios diseños y planes a la vista, no solo la ampliación de su canal, ahora un proyecto minero promete fortalecer la economía. A 120 kilómetros de la capital panameña se construye la obra civil el proyecto minero Cobre Panamá, que empezará a funcionar durante el primer trimestre de 2018 y permitirá extraer anualmente 320 mil toneladas de cobre durante 34 años. Está situado en la localidad de Punta Rincón, en la provincia caribeña de Colón. Un proyecto que incluye una mina y una planta donde se extraerá el mineral y se procesará en concentrados, y una zona portuaria donde se filtrará el concentrado y se cargará para transportarlo en buques. Además contará con una planta de generación eléctrica que proyectará 300 megavatios. Como señaló la empresa responsable del proyecto, la minera Panamá, subsidiaria de la multinacional de origen canadiense First Quantum Minerals, el gerente de la planta de generación eléctrica John Eastwood aseguró que para el primer trimestre de 2017 esperan tener en funcionamiento el primer componente de 150 megavatios de la planta generadora. Según el director de Ambiente y Asuntos Comunitarios de Minera Panamá, Alberto Casas, Cobre Panamá es una de las minas más grandes del mundo y el mayor proyecto en desarrollo a nivel mundial, teniendo en cuenta los costos de capital y recursos, con una inversión de 6.400 millones de dólares para ser explotada. El proyecto que incluye además el mayor programa de reforestación en Panamá con 10.475 hectáreas va a tener un impacto socioeconómico muy importante en la comunidad vecina, con la construcción de escuelas y centros sanitarios. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Gracias!